Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos La mirada Pues ya No queda nada De que hablar Nada Queda Poca ternura Ya alguna vez Ya alguna vez Haciendo una locura Un beso Y a la fuerza Queda Queda Un gesto Un gesto amable Para no hacer La vida Insoportable Y así Ahogar las penas Solo Solo eso queda Solo quedan Las ganas De llorar Se alejan Se alejan Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya No queda nada De que hablar Nada De llorar De llorar De llorar De llorar De llorar Como Gracias.